Pensaron que nadie los veía pero todo quedó en video y es que amigas y amigos amenazan al reportero en la conferencia de la verdad de Xochitl Galvez. Su hombre fuerte Max Cortázar se pasó de rosca, este mismo hombre que vino a generar confusión y también a difundir mentiras de la cuarta transformación. Hoy amigas y amigos sale la verdad y es que este reportero no se quedó callado y vaya que reveló lo que sucedió y lo que le dijo Max Cortázar en la conferencia de la verdad. Y ojo amigas y amigos aquí es donde nos damos cuenta que los que presuntamente difunden y pelean por la libertad de expresión son los primeros en traicionarla y buscar la censura. Arrancamos amigas y amigos con esta información y iniciamos con el inicio de toda esta novela. Max Cortázar se sumó al cuarto de guerra de Xochitl Galvez como su vocero de campaña. Este personaje que tiene una gran cola que le pisen que se vende como analista político y en medios y especialista en medios de comunicación que más que nada llegó a este espacio de Xochitl Galvez para tratar de generar una lucha sucia en contra de la cuarta transformación. No es casualidad que desde que él llegó al cuarto de guerra de Xochitl Galvez una y otra vez se han generado denostaciones en contra del presidente López Obrador. Pues hoy esta misma persona queda completamente exhibida y es que trató de intimidar a un periodista que cuestionó a Xochitl Galvez en su conferencia de la verdad. Los videos le están dando la vuelta a las redes sociales y digan lo que digan esta forma amenazante de llegar de Max Cortázar a donde se encontraba el periodista es lamentable porque nos muestra amigas y amigos lo que realmente es la oposición. Lo que defienden estos medios estos personajes oscuros y grises de la política mexicana y aquí tenemos a Máximo Allende quien es el periodista pues que se encuentra amenazado por Max Cortázar contando qué fue lo que sucedió, cómo fue amedrentado y también mandó un mensaje porque teme por su vida. Veamos el video. Hoy llamo su atención para exigirle lo siguiente, señora Xochitl Galvez, controle a su vocero porque en su casa y con su gente cual pendenciero callejero se me acercó a increparme para hacerme un señalamiento ridículo. Me acusó de ser el representante de Morena ante el INE mientras me señalaba con su dedo inquisidor clásico de Max Cortázar. La respuesta es pública y obvia ante tan absurdo señalamiento. No lo soy y en su misma conferencia y precisando este hecho antes de que usted se bajara de su escenario, usted me vio y desde su púlpito me reiteró, te voy a hacer llegar la información. Sacó un plumón e infiero que para darme su número telefónico, mismo que no acepté porque ante la ola de filtraciones de números telefónicos promovidos por cuentas cercanas a usted, por supuesto que no me iba a poner esa mira en la espalda. Me acerqué a Cortázar, pese a lo sucedido, porque en ese momento lo más importante para mí era la información. Me acerqué para pedirle o darle mi número telefónico. La respuesta de su vocero fue ponerme su teléfono en mi cara de forma invasiva, pues sí, invadiendo mi espacio personal para insistirme, si eres el representante de Morena, mientras mostraba mi perfil público de LinkedIn. Acto seguido, sentenció y cito, fue injusto lo que viniste a hacer. Mi respuesta, no soy representante de Morena y te invito, los invito a leer mejor mi perfil, pues mi encargo como coordinador de la comunicación social en la representación concluyó en noviembre de 2023 y su vocero remató, te excediste, te excediste, mientras me señalaba nuevamente con su dedo índice. Mi respuesta, y le pregunto a usted también, señora Galvez, me excedí por preguntar, ¿no para eso es su conferencia de la verdad? Y bueno, pues Cortázar se fue y me dejó hablando solo. Pues ahí está, amigas y amigos, cómo amenazaron, amedrentaron a este periodista, a Máximo Allende, sacó otro video también hablando sobre lo mismo, cómo la ironía existe dentro de la conferencia de la verdad, porque Xochitl Galvez no quiso contestar literalmente nada de lo que preguntó este reportero. En este caso, amigas y amigos, le preguntó a Xochitl Galvez, y eso fue lo que la hizo enojar, al igual que a su equipo encabezado por Max Cortázar, sobre pues este reportaje sospechoso en contra del presidente López Obrador por parte del New York Times, y también pues el hashtag en narcopresidente, este auge que hemos visto en Twitter de cuentas falsas tratando de generar tendencia de engañar al pueblo, y vean lo que contestó en este caso Xochitl Galvez, porque también se le cuestionó de que habló con el New York Times días antes de que sucediera esta campaña en contra del presidente López Obrador, y por supuesto, aunque traten de negarlo, que hubo mucho que ver con esta visita que realizó allá en los Estados Unidos. Veamos lo que dijo Xochitl Galvez y la pregunta incómoda que le realizó este periodista valiente, que como ya vimos, pues no da su brazo a torcer. El periodista de Nueva York genera, pues muchísimas preguntas, particularmente en el contexto de la publicación del Washington Post, perdón compañeros, es que usted me interrumpió, no pude plantear mi pregunta, pero fíjese que efectivamente ya hay una denuncia en el INE por este asunto de los presuntos bots, usted dice que no hay bots, pero lo cierto es que hay una investigación por parte de Pandemia Digital de Julián Macías, que da cuenta de 500 mil tweets con errores en la redacción, escribieron por ejemplo su nombre Xochitl Galvez, en lugar de TL pusieron LT y ese error fue lo que permitió identificar a más de 5 mil 500 cuentas falsas. Usted que es ingeniera en computación, nos dice que usted no paga bots, pero lo cierto es que existen, y lo que se alude en la denuncia que presentaron el día de ayer PT y Morena, es que usted se benefició de esta campaña, porque inclusive aquí mismo usted viene a decir en su conferencia, pero también en sus redes sociales, señor presidente limpia su nombre y ocupa los hashtags de narcocandidato y narcopresidente. Porque limpia su nombre. Al respecto preguntarle qué platicó con el consejo editorial del New York Times, con quién se reunió, cuáles fueron los temas que abordó, porque resulta, insisto, bastante interesante el que usted se haya ido a Nueva York a reunir con este periódico y luego días más tarde se dé esta presunta investigación, de la cual pues ojalá el New York Times circule ya los videos que dice tener… Fueron reuniones… ¿Cómo son los consejos editoriales? Se sientan contigo los periodistas y te hacen preguntas. ¿Se tocó el tema del narcotráfico? Se tocó el tema, sí, sí se tocó. Sobre todo en ese momento ya había salido el tema de propública y de manera reiterada me preguntaron si yo creía que el presidente estaba involucrado en recibir recursos del narcotráfico. Pues ahí está, amigas y amigos, y eso es lo que no quieren contar estos señores, que Xochitl Gálvez metió las pezuñas, metió las manos a este… a esta campaña de denostaciones en contra del presidente López Obrador. Pero veamos, amigos, qué más reveló en este caso este periodista valiente Máximo Allende. Veamos el video. Usted no se dio cuenta y los medios corporativos decidieron omitirlo, pero usted, señora Xochitl, me confesó tres cosas en su última conferencia de prensa. Uno, que en la reunión que usted tuvo con el consejo editorial del Washington Post, usted sí fue a hablar de los presuntos vínculos de la delincuencia organizada con el presidente de la república, el presidente López Obrador. O como se dice en mi barrio, usted sí fue a tirar habladas del presidente de la república con aquel medio. ¿Cómo son los consejos editoriales? Se sientan contigo los periodistas y te hacen preguntas. ¿Se tocó el tema del narcotráfico? Se tocó el tema, sí, sí se tocó. Dos, que usted no cree en el Estado de Derecho, usted no cree en las instituciones que dice defender. Y así lo dejó ver en su reiterada insistencia de que no me condujera por las vías legales. Yo te la voy a dar toda la información, no te vayas por los causas legales. No, pues permítame comentarle porque la verdad es que… Porque si me la hubieras pedido, te la doy. Para eso es la… digamos, para eso existe el INAI, para eso existen los mecanismos de transparencia. Para llegarme a la información de su tour en Nueva York. Lo legal, lo correcto, señora Xochitl, es acercarse al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia. Aunque como coincidimos, este instituto de creación panista no sirve. Uno, es cómplice y tapadera o amarranavajas según sea la situación. Y tres, que usted no tiene palabra, usted no cumple o deliberadamente miente porque se comprometió a darme la información de sus viajes, su itinerario, de las personas que lo acompañaron, de su hospedaje, de sus traslados, todo lo solicitado en mi solicitud de transparencia. Y que el INAI, por cierto, permitió que su partido político me respondiera si me refería a los gastos erogados por parte del Comité Ejecutivo Nacional o de la Dirección Ejecutiva Estatal. Vaya, el PAN no sabe si usted es candidata estatal o federal. Y al momento de esta publicación, ni por asomo, he recibido la intención de su equipo para, pues bueno, darme la información o por lo menos decirme que la están recabando, aun cuando ustedes tienen mi número telefónico. Es irónico, señora Galvez, que haya ocupado su conferencia de la verdad para mentir. Pero este encuentro ahora es de dominio público y se lo dejo al escrutinio de las audiencias. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo este periodista Máximo Allende, y sobre todo, amigas y amigos, pues queda claro la hipocresía y las mentiras del equipo de Xochitl Galvez. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.